en todo el estado venezolano, pero también el 77% de los planteles no tienen acceso a servicios básicos en Venezuela, agua potable, energía eléctrica o acceso a internet. Hay planteles en el territorio nacional que en pleno siglo XXI no tienen ni siquiera sanitarios, no tienen letrinas o escuelas con paredes de tabla de zinc de cartón en pleno siglo XXI, cuando los batallones están llenos de Kalamnikov, cuando tenemos armamentismo en todo el país, pero la guerrilla sigue operando libre y abiertamente en el territorio, por lo cual las fuerzas armadas le dan la espalda a la nación, al pueblo y a la constitución que deberían estar garantizando la soberanía nacional. Es decir, se está constituyendo en Venezuela el estado palestino, un estado paralelo, un estado paralelo que lo dirige la guerrilla colombiana, en complicidad con las autoridades venezolanas. Es el gobierno venezolano el cómplice de que hoy la guerrilla opere libre y abiertamente en territorio venezolano, no solo en los estados fronterizos, porque ya hemos visto registrados como en Carabobo, como en el estado de Aragua y como en la propia capital de la república, en Caracas, opera abierta y libremente la guerrilla colombiana. Importante destacar entonces que hoy el sector educativo en Venezuela está totalmente abandonado. Y ese abandono ha generado no solamente la cifra de deserción escolar, no solamente que ya hoy no se haga la talla y el peso, es decir, las medidas antropométricas de los niños para no reconocer que hay desnutrición y hay malnutrición en los escolares en Venezuela, sino que simple y llanamente la deserción escolar supera en este momento los 5 millones de estudiantes que están fuera de las aulas en Venezuela. Y frente a esto tenemos un ministro incapaz, un ministro irresponsable, un ministro que ni siquiera es educador, que habla de todo y menos de educación. Yo reto al ministro de educación que vayamos a cualquier escuela del país y veamos las condiciones de infraestructura que están hoy teniendo nuestros hijos, que están hoy teniendo nuestros chamos, el sistema de alimentación escolar destruido y pare de contar el deterioro progresivo e integral. Con relación al adoctrinamiento del cual usted nos estaba hablando, para que nos comente un poco más en qué estados del país, en qué colegios... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!